Muy buenas amigos, bienvenidos aquí a Feed Comes y Cine, mi canal donde yo, Garudén, casualmente te hablo de temas relacionados con el comer y el cine, también de videojuegos y temas de opinión personal, y te presento esta ropa increíble, friki, de anime, videojuegos, vengadores, marvel, dc, de todo, tiene más de 5.000 diseños, por favor, píllate el enlace en la descripción, que es envíos internacionales, llegan muy rápido y sobre todo estarás apoyando un poco al canal con tu compra. Muchas gracias por verme y te paso al video. Madre mía, esto fuera tan bien. Vale, pues, a ver, venga, id. Ah, pues sí, al final sí que voy a tener cosas de dc, oye, que pensaba que no, pero sí. Vale, pues sí voy a tener cosas de dc, de hecho soy el canal que más rápido trae las noticias de dc. En fin, venga, vamos a hablar, a ver qué queréis ahora. Eh, queréis Marvel, queréis dc, o más de Simon Kimber. Simon Kimber, a ver si, a ver si me va a pasar como un canal que cuando me desca de Simon Kimber no voy a tener de qué hablar, tío. Ahí vamos ordenando. Es que es un cachondo Simon Kimber, eh. Ah, esto ya, esto ya lo, no, quítalos aquí. Fuera. Eh. ¿Dónde está lo? Hombre, también tengo noticias que no son de Marvel ni dc, eh. Pero, como eso sería un poquito más random, ¿vale? A ver, ¿qué queréis? Simon, Simon, a ver, ve, no, ve, no hagas trampas, tío. Ve, no, ve, está escribiendo muchas veces dc como para llenar lo que es el chat, eso es trampa, tío. Un hombre, un voto, por Dios. Esto es democracia. Yo voto por dc. Yo también voto por dc. A ver, nos estamos riendo, nos estamos riendo y queréis hablar de dc. Ah, vamos a llorar ahora. A ver, estamos de buena onda y queréis arriesgaros a una posible mala noticia de dc. Pues yo voy en el tráfico. A ver, esto es, a ver, es. Es costumbre. Es costumbre. A ver, a ver, no, no, vamos a ser serios. Esto es como jugártela en un casino, ¿vale? En plan, oye, tirar una moneda, echar la suerte, ¿vale? Apostar. Vale, en plan, ¿de verdad queréis apostar a una noticia de dc? Oye, igual, igual queréis ser valientes. Oye, no está nada de malo de ser valiente, ¿vale? Oye, dando el pecho, venga dc. Ya, vale, vale. Yo, yo, me lo juego, me lo juego. O sea, ¿queréis dc? Dale, ya, malas noticias, ya, es costumbre, ya, ¿qué más podemos hablar? A mal tiempo, buena cara, venga dc. Como en un niño, yo, de prenda. A ver, a ver. El Discord quiere dc, Twitch quiere dc, y YouTube, ¿qué pasa? YouTube está la cosa ahí como, bueno, sí, está ahí y tal. Bueno, a ver, pues nada, pues... Que luego, luego la gente me llama a mí tóxico. No, sois vosotros los que pensáis. Ah, vamos a ver. ¿Por qué alguien me puede explicar por qué pensáis que Warner todo va a ser malas noticias? Sois unos tóxicos, ¿eh? Es una muy buena noticia. Tóxica y orgullosa, ok, no. Es buena noticia. Tonkin, Tonkin, uno de los mejores... Tonkin, uno de los mejores guionistas actuales de e-comics de DC, se va para co-escribir el guión de nuevos dioses. E-Colabra DuVernay, que es la guionista y directora. ¿Por qué pensáis que esto es malo? Esto es muy buena noticia. Tanto que el proyecto sigue vivo de alguna manera y que un buen guionista de e-comics se va a hacer el guión. Y obviamente, Tonkin, aparte de ser un buen guionista para Batman, viene de ganar varios premios en su nueva serie de Mr. Miracle. O sea, este personaje es uno de los nuevos dioses. O sea, están los nuevos dioses, ¿vale? Por favor, es el hijo de Grandfather, no, de Goodfather, y que está preso en Apocalypse, bajo la vigilancia de Darkseid. Es el gran escapista y obviamente es el interés amoroso de Big Barda, que ya os dije el año pasado que se había filtrado, ¿vale? Que era la protagonista de la película. Esto es una genial noticia. Mr. Javibi Wall. Mr. Javibi Wall creo que ha dicho por ahora el mejor comentario de la noche. Quiero un más uno por Mr. Javibi Wall. Mira lo que dice, ¿eh? Esto no puede ser DC. ¡Es que... Esta noticia es buena! O sea, es como... Os hago un paradigma, ¿vale? Es como si... No sé... Imaginaos, para una película de Marvel, para una... Cogiesen al guionista de cómics que los está escribiendo ahora mismo. No sé si me entendéis. Oye, para la próxima de los Vengadores, ¿qué guionista quieres? Pues vamos a contratar al guionista de los Vengadores. De los cómics. Algo así, ¿vale? Es una buena noticia, tío. ¿Qué hizo Barry hoy? Dice Palyshenko. Yo qué sé, tío. Pero... No sé. Esto es una buena noticia. A ver. Al menos por ahora es buena. Luego ya tendrá tiempo Warner de hacer algo, ¿no? Pero... Esperemos que no. Pero... Ahora mismo es... Es buena. DaniMetal dice... ¿Por qué una noticia buena de C? ¿Qué universo alternativo es este? No lo sé, tío. Yo ya estamos con el multiverso loco en los cuelos. Pero está buena, tío. Esta noticia es buena. Es buena. No hay mucho más que comentar. Ya lo he... He explicado todo. Simplemente que se ha hecho el anuncio. Y que lo ha hecho el propio... Tom King. Parece ser que lo ha hecho por Twitter. Parece ser. Y... Y nada. Pues buena. Ya... Hombre. Es... A ver. Es una forma de tener más confianza para este proyecto. ¿Vale? A ver cómo nos salen las aventuras de Bitvarda. Aunque mucha gente se hubiera pensado una... Una guerra... Entre los nuevos dioses, ¿no? Pero bueno. Esto... Oye, que igual puede pasar ahí. Pero... Bueno. Buena noticia. O sea, buena noticia. Por favor, un buen me gusta por esta noticia. No tienes que pensar tan mal de Warner. ¿Vale? No tienes que fiaros mucho. Pero no hay por qué pensar mal de todo. De que darle una... Oportunidad, hombre. ¿Acaso no lo viste venir? ¿Acaso no lo viste venir? Bueno, gente. Esto ahora mismo estamos en... YouTube. Y hay la mitad de likes, tío. Apoyar el vídeo, hombre. A ver. Si estáis aquí es porque os estoy... O os estamos... Entreteniendo. Porque esto es... Cosa de todos, tío. Andrés dice... ¿En la... En la... En la... En la película va a estar Mr. Milagro. Por supuesto. Si es la pareja de Big Barda. Si va a estar ella... ¿Cómo no va a estar él? Sería imposible. A nivel argumental es imposible. Porque Big Barda... Cambia de parecer... De ser la... La más fiel... De las... De las... Furias de... De la... Abuela. De la... Abuela bondad. ¿Vale? Obviamente. Fiel a Darkseid. El amor por Mr. Miracle. Por Scott Free. A mí me gusta más llamarlo Scott Free. Es un nombre que siempre me ha gustado como... Scott Free. No sé. Como muy... En... Buena onda, ¿no? Scott Free. Por Scott Free, ¿vale? En la que le hace pensar... Dudar de lo que se está haciendo está bien... O lo que está mal. Si no está él... Big Barda sería una... Máquina de matar femenina. No sé si me entiende. Algo así. O sea... Tiene que estar él. Si quiere hacer la película medianamente bien... Tiene que estar él. Y aparte, bueno... O sea... Han cogido... Al director de su serie de cómics. Así que... Otro indicio más, ¿no? O sea... Digo. O sea... No... Digo. ¿Vale? ¿What? Edu dice, pero... O sea... La abuelita será hombre o... Mujer. La abuelita bondad tiene que ser mujer, tío. Mío, que sé, tío. Yo por ahora... Para mí es una buena noticia, ¿vale? En fin. Ya sabéis. Dale un buen me gusta... Y comentad lo que queráis, ¿vale? Vamos a otra... Noticia bonita. Son bonitas las noticias. Son bonitas. Son bonitas. Bueno... Ah... Qué aburrido. ¡Suscríbete al canal!